Hablan de uno cuando hablo de seis Esos que no progreséis Estáis metidos en un mundo de fame Bro, yo no busco fame Busco mi rumbo para hacer dinero Ese negrata viene ya del guero Ese negrata es un negro sin fero Pienso en Grammy, pienso en dinero Hablan de uno cuando hablo de seis Esos que no progreséis Estáis metidos en un mundo de fame Bro, yo no busco fame Busco mi rumbo para hacer dinero Ese negrata viene ya del guero Ese negrata es un negro sin fero Pienso en Grammy, pienso en dinero Pienso en Grammy, pienso en dinero No pienso en la gente, no tengo recreo Debo resolver mi vida primero Aunque sufra pelea siempre en el guero Debo sufrir y no morir a lo tonto Quiero resolver problemas como un hombre con conocimiento Me busco el camino solito Ni una linterna Me cojo la ruta y nadie me frena Me meto en la guerra sin miedo a apuntar Habláis para destacar Listo para enfrentar Mayores que ocuparon nuestro lugar Hablan de uno cuando hablo de seis Esos que no progreséis Estáis metidos en un mundo de fame Bro, yo no busco fame Busco mi rumbo para hacer dinero Ese negrata viene ya del guero Ese negrata es un negro sin fero Pienso en Grammy, pienso en dinero Hablan de uno cuando hablo de seis Esos que no progreséis Estáis metidos en un mundo de fame Bro, yo no busco fame Busco mi rumbo para hacer dinero Ese negrata viene ya del guero Ese negrata es un negro sin fero Pienso en Grammy, pienso en dinero Soy de un país pequeño con poca población Donde muchos tienen arte y no tienen promoción Hablar de la política te lleva a la prisión Donde muchos son abogados y no emplean su función Muchos cantan solo para sonar Chavales ya quieren molar Soy buen chico, los dejo pasar No me meto en la vida de nadie Hablan de uno cuando hablo de seis Esos que no progreséis Estáis metidos en un mundo de fame Bro, yo no busco fame Busco mi rumbo para hacer dinero Ese negrata viene ya del guero Ese negrata es un negro sin fero Pienso en Grammy, pienso en dinero Hablan de uno cuando hablo de seis Esos que no progreséis Estáis metidos en un mundo de fame Bro, yo no busco fame Busco mi rumbo para hacer dinero Ese negrata viene ya del guero Ese negrata es un negro sin fero Pienso en Grammy, pienso en dinero Pienso en Grammy, pienso en el guero Yse negrata viene ya del guero Gracias por ver el video.